Jorge Mendoza Los gachos y los chidos Pero ahí los encuentra usted en la página de Jorge Mendoza Búsquela en YouTube O búsquela en Facebook Y ahí usted va a ver todos los videos de todos los bailes De todos los eventos aquí en la comarca de La Romera Ahora le tocó aquí en Horizonte Mi compa Jorge Mendoza que está grabando Aquí con su cámara Si usted quiere salir en cinta Cuando no hace que se salga Es que grabar con mi compa Oye, esta es la cumbia nueva Esta es la cumbia nueva Que está por ahí causando ya en redes sociales La sensación, grábala compadre Grábala porque ya está causando en redes sociales La sensación Porque han regresado Han regresado de nueva cuenta Los cholos Los cholos Se llama La cumbia del cholo Lo nuevo De los chicos De barrio Y desde la comarca Me incumbraron Para todos los chicos Ya se escuchan los tambores La fiesta no comienza La chica y la chica y la chica y la chica de barrio Con su cumbia Cuando uno está bailando Esta bailando es Inglés de la situación Ya vamos Vamos a bailar mi chico Llegando Cholo Bainando 冬eto Mincumbia Para el infinito La ganando Me encanto Me caeme Rezando La danza adas Sin composición Porque pensaba que yo me había olvidado Sin un cinturón, sin un cinturón, sin un cinturón No me critiquen si no han corregado Y un país de la función sin un cinturón Atrastando Chupado ¡Siempre me equiparon! ¡Bona! ¡Y vámonos para el 40-C! ¡Bona! ¡A la racita de San Juan! Todos los chicos de barrio Están puestos para tocar Esta cumbida, la cumbera Que nadie va a tener bala Todos los chicos de la padecina goza Y el baile todo lo quiere bailar La chonita de la chola no llorona Hasta solo nadie lo puede parar La pista ya está caliente Se pararon a bailar Y la chola de repente A la pista bailará Y no para la atención Y la chola no refiere el corazón La barriga te baila con emoción Vamos a ver una mi chico Llegamos con los bailar Con un violento Me conmigo a la nina Con el buce Llegamos con el prego Mientras me reza Toma la zona de balona De confinación Porque pensaban que te había olvidado Si vos yo no lo he visto mal No me critiquen si yo ando arreglado Yo me voy a hacer un chico en el barrio Aplazando 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 Aplazando